En primer lugar, muy contento de poder compartir este evento tan importante y tradicional para nuestro departamento y para nuestra provincia. Y sin duda que, bueno, es importante también aclarar que uno viene a este festejo no desconociendo la realidad que hoy nos toca vivir. Cuando hablo de esta realidad, tiene que ver con una situación económica difícil que no solamente está atravesando a los homenajeados en esta fiesta que son nuestros productores, sino también a la sociedad en su conjunto. Así que, bueno, pero con gran esfuerzo del sacrificio de parte del municipio, con el acompañamiento importante de diferentes sectores de la cultura, se ha logrado de alguna u otra manera poder llevar adelante la fiesta. La verdad que esto celebro. Y por el otro lado celebro de que con gran entusiasmo veo un gobierno nacional en donde ha cambiado la situación. Noto que hoy ya la sociedad y los diferentes sectores de la sociedad estamos discutiendo cómo poner a producir el recurso y quienes tenemos responsabilidad en la política, generar las condiciones para que esto suceda y no estar en un esquema económico y financiero debiendo si se apuesta al dólar o si se apuesta a la especulación financiera. Entonces, Néstor, la verdad que contentos, muy esperanzados de que esto va a mejorar, de que esto va a salir adelante y estoy convencido de que así vamos a salir adelante. Sí, Néstor, la verdad que, a ver, yo venía pensando recién cuando venía acá, creo que el símbolo de lo que es un racimo de uva es lo que hoy tenemos que hacer como sociedad. Digo, tratar de estar todos bajo un mismo racimo, más allá de las diferencias y sin duda que fueron años nefastos, fueron años muy difíciles los que pasó del gobierno de Macri, pero vuelvo a insistir, estamos totalmente esperanzados en que esto mejore, en que esto va a cambiar y de hecho ya se están tomando medidas que apuntan a esto, un modelo productivo y que creo que la sociedad ya estamos pensando y quienes tenemos responsabilidades en ver en qué hacer, qué producir y no, vuelvo a insistir en la especulación financiera que tanta desigualdad y pobreza ha generado.